¿Qué es lo primero que has pensado esta mañana? En abrir los ojos. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería? A mí me has pillado porque no soy muy de película. ¿Crees en el destino? Sí. ¿Café o té? Té. ¿Vino o cerveza? Nada. ¿Cuál es la última canción que has escuchado antes de venir? La sintonía de la gozadera. ¿Un país al que te gustaría ir? Yo creo que estamos en el mejor país del mundo que hay en España. ¿Crees en el amor a primera vista? No. ¿Sabes imitar a alguien? Tampoco. ¿Un hobby para tu tiempo libre? El padre. ¿No será como Joaquín que no sabe cómo la esquina? Más o menos igual, pero algo he jugado. Si pudieras volver al pasado, ¿a qué época volverías? Yo creo que a la infancia. ¿Cómo te llamaban de pequeño? Corpa. ¿Qué opinas del horóscopo? Paso. ¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor? Muchos kilómetros. ¿Tienes algún vicio o manía? Bueno, en el terreno de juego alguna que otra. ¿Mar o montaña? Soy de montaña, pero me gusta el mar. ¿iPhone o Android? iPhone. ¿Cuál es tu sitio favorito de Almería? Mi casa. ¿Y tu sitio favorito del mundo? Mi pueblo. ¿Qué es lo mejor de vivir en Almería? Bueno, yo creo que es una ciudad espectacular y el ambiente. ¿Y lo peor? Nada. De momento no he encontrado nada negativo. ¿Tu serie favorita? La Casa de Papel. ¿PlayStation o Xbox? PlayStation. ¿Campo o ciudad? Campo. ¿Dinos una peli que te haya hecho llorar? Titanic. ¿Y una que te haya hecho reír? Alige. ¿Con qué edad te dieron tu primer beso? Con 16. ¿Un famoso con quien te gustaría tomarte una caña o un café? Joaquín El Piso. ¿Cuál es la palabra que más usas a lo largo del día? Impresionante. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, tío. Gracias.